Richard, ¿cómo haces vos para mantenerte en forma? Ah, yo lo más que hago es bailar tangos y además como comidas sanas. Ah, eso haces. Bueno, te felicito, pero yo me mantengo en forma haciendo lo que vos no haces. Ah, sí, ¿y qué es eso? Es lo que hace el carfintero con tu señora. Ah, ¿y qué hace él? Pero no te dije que es carfintero. ¿Y los carfinteros lo que hacen? Es claro. Ah, no inventé. Vieron, vieron. Este, este es de los conscientes. Eh, sí, soy consciente de que usted es un atrevido y un peleador. Ah, Richard, no te enojes. Yo te preguntaba porque pensé que capaz que te mantenías en forma andando en bicicleta. No, no, la bici no es lo mío, aunque reconozco, sí, que andar en bicicleta es muy bueno para mantenerse en forma. Ha de ser, sí, pero no sé, porque con amigos míos engordan andando en bicicleta. Ya está, jo, eso. Y vos sabés que ha ganado todas las carreras, lleva más de 100 ganadas, y venciendo, ¡oh! a los mejores del mundo. ¡Ah, qué raro! Sí, y vos sabés que es re jodido al pedal. Ah, pero, ¿y cómo hace para ganar? Antes de salir a correr, se coge cuatro latos bien llenos de cazuela de hondongo, con bastante jorotos, chorizo, coliflor, panceta y de todo un foco. ¡Ah, como para acordar, pero lo raro es que él gana! Sí, él sale y gana, queda de puntero y después sigue despacito. ¡Ah, pero si sigue despacito, me imagino que lo cruzarán enseguida! ¡No! ¿Qué lo van a cruzar? ¡Nadie logra cruzarlo! ¡Ah, no lo cruzan! Eh... ¡Ah, pero qué raro! Explíqueme, porque yo ya no entiendo nada. ¿Vos sabés que él cuando queda de frontero, se aferra en la pedalera? Y los otros ciclistas se ven obligados a mantener distancia. ¡Ah, ese sería el que vi yo por la tele, que iba despacito, adelante! Eh... Y los otros ciclistas intentaban cruzarlo, pero al arrimarse, frenaban y se revolcaban como perro peleando con sonrillo. ¡Sí, claro! ¡Sí, pues! Porque con él no hay otro. ¡Ah, pero dígame una cosa! ¿Y a él nunca lo han sancionado por esa forma de competir? ¡Pero Richard! ¿Cómo piensas que pueden sancionar a un ciclista nada más que es por afirmarse en la pedalera? ¡Ay, bueno, lo peor que usted tiene es razón! ¿Sabe una cosa, Richi? Vos, ya que terminó la historia, eh... si viendo que tenemos los dos bandoneones, eh... qué bueno estaría para tocar unos buenos temas a dúo ahí con los bandoneones. ¡No, no! ¡Y que no, y que no! ¡Ah, no, no quiere tocar conmigo! ¡Hale a solo que ha la acompañado! ¡Ah, y por qué dice eso, si yo toco re bien! ¡Oh! ¡Ah, me parece que no me tiene mucha fe! ¡La verdad es que no es como te parece! ¡Porque yo no te tengo nada de fe! ¡Y no toco con vos porque no hay tela! ¡Y si no hay tela, la araña no te es fe! ¡Ah, veo que usted es muy pretencioso! ¡No, yo pretendo justicia! ¡Y lo mejor para mí! ¡Por eso no regalo mi trabajo! ¡Si usted toca, pague y chao! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Como bien dijo usted, vale más solo que mal acompañado! ¡Así que me voy a tocar solo! ¡Ah, este con tal de no pagar es capaz de hacerse el que toca y disfrazarse de hombre! ¡Eh, bueno, escuche atento ahí porque mire que ya voy a empezar y a ver si usted aprende! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Bueno, dile que lo escucho atentamente! ¡Ha! Dijo atentamente y se durmió. ¡Bueno, va a tirar el bandoneón! ¡Bueno, pues mientras duerme no habla, por lo menos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que se despertó! ¡Cállate! ¡Que no le dejaste dormir! ¡Ah! ¡Pero, porque, Illy! ¿Le habrá gustado la música? Bueno, la música es de Canaro, ¿sabía? Ese vals se titula Corazón de Oro. Corazón de Oro, hay que tener, aguantarte a vos. La, Richita, con usted no se puede hablar, no se puede tocar. Bueno, vamos a tener que despedirnos. Bueno, chau. Sí, pero despedámonos de la audiencia, la gente que le audiencia, seguidores, bueno, la gente que siempre está haciendo el aguante, ahí del otro lado de la pantalla. Bueno, chau, señoritas. Ah, es muy distintivo usted. Sí. Ah, este, yo mando saludos para toda la gente. Sí, oh, sí, pero a mí me gustan ellas. Ah, y bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Yo no dije nada, el que dijiste fuiste vos. Está, está, bueno, terminemos. Este, vamos a decirle a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que comparta nuestros videos, que den like, ahí va, y además que nos sigan en las redes sociales. Sí, bueno, les mandaos muchos besos y será hasta la próxima. Bueno, chau, gente. Nos vemos por ahí en otros caminos.